Amigos de SAC Inicial, sean bienvenidos a un nuevo video. Vuelve, vuelve la Liga Dominicana de Fútbol, primera jornada. Se desarrolló este fin de semana, iniciando el viernes pasado, donde vimos el denominado Clásico Joven, tanto por la afición y la prensa especializada en fútbol. Este partido regional que levanta muchas pasiones en el área del Cibao, principalmente en Moca, donde se toman muy, pero muy en serio el fútbol en general. Y para hablar de este resumen, de esta jornada número uno, o jornada inaugural de la Liga Dominicana de Fútbol, tenemos a Catherine Asisi de Fútbol Total. Catherine, ¿cómo estás? Saludos, buenas. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas. Vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y de una, bueno, nosotros por lo menos los que estuvimos en el estadio, que lo vivimos ahí de cerca, nos la pasamos muy bien. Un muy buen inicio, digo yo. Sí, pero nos vivimos el de Pantoja. Pero vamos a saludar al hombre que siempre nos invita o los invita a suscribirse y a darle like al video. Yo, el Sánchez. Así es, Evin, saludarte a ti, a Catherine. Y también, no solamente a Sánchez y Saler RD, sino a Fútbol Total RD. Suscríbanse, den like, compartan con ellos también, que es un medio dominicano ya con cierta trayectoria. Y, por supuesto, ayer hicimos un trabajo que se llama Desde el Terreno. En el terreno, ahí estamos haciendo entrevistas, directivos, jugadores. Entonces, el video está disponible ahí arriba. Finalizando este, usted se enlaza de una vez con ese video donde Edwin Fernández me puso a trabajar en el día de ayer demasiado. Él regresó con pilas nuevas y también darte la bienvenida a ti, que hacía tiempo que no salías acá en saque inicial, pero sí, mucho trabajo detrás de cámara por parte de Edwin Fernández. ¿Dónde siempre son así? Eso es lo que la gente no sabe, que yo soy el que hace la magia atrás. Junto con Gabriel Santiago, que es el otro patrón. Pero nada, vamos a esto, vamos a iniciar con este partido que ya habíamos mencionado anteriormente, Moca Cibao. Se inaugura esta Liga Dominicana de Fútbol con una tarjeta roja para el debut de Juan David Díaz con el equipo naranja. Se estrena pelota nueva, se estrena grama nueva, se estrena locación nueva de la banca del Estadio Cibao FC. Muchas cosas nuevas, lo que se vivió el viernes pasado en el Cibao FC, Catherine. ¿Cómo viste tú este empate? ¿Cómo viste a Moca? ¿Cómo viste a Cibao? ¿Llenó tus expectativas? Bueno, las mías, no. No me venga a meter en el medio. Las de todos. Porque Cibao tiene el compromiso, por así decirlo, de convertirse en el primer equipo que retenga un título. Si te fijas aquí no ha pasado eso en los siete años que tenemos en la Liga. Y realmente, bueno, yo no creo justo juzgar la primera jornada. Es muy difícil. Sabes que es un trabajo de acoplamiento. Me fijé que la plantilla de Cibao tiene muchos chicos que fueron promovidos del segundo equipo, si el primero son jóvenes. Y tienen un proceso de adaptación. Bueno, lo que sí me gustó, en el sentido, en lo básico me gustó el encuentro. Sí vi más dominante a Cibao, por lo menos en la primera mitad. A Moca lo noto un poquito rezagado. Y me sorprende bastante porque no es el tipo de juego al que nos tiene acostumbrados ya en Carlos Güell. Pero, como te digo, primera jornada se trabaja más en base a sensaciones. Ya de una segunda, una tercera, ya sí te puedo decir más. Pero ahora que Cibao ganara. Pero no pasó. Bueno, eso es fútbol. Y recuerda que, ok, se espera un buen fútbol por parte de los equipos de Carlos Güell, que siempre nos tiene mal acostumbrados a esto. Pero el equipo de Moca, recuerda, es una plantilla que tiene poco más de tres meses trabajándose, se están adaptando a un balón nuevo también, que supuestamente ya se había dicho de varias fuentes en el programa de relación titular, donde yo tengo participación, que hay jugadores que dicen que aún no se han adaptado a este nuevo balón. Y nada, el equipo de Moca, para mí, no dio lo que todos esperábamos, pero despertó en el segundo tiempo. Estuvo dormido, fue dominado ya por el equipo de Cibao en este primer tiempo. Después, Luis Espinal se atrevió más. Los delanteros mocanos en el mediocampo jugaron su juego y se vio reflejado en el campo. Pero no sé qué piensas tú, yo, el de este partido. Un partido donde Cibao, digamos, que en la segunda mitad se vio un apieto cuando ya Moca se presfilaba a buscar ese empate porque estaban necesitados. Iban a conseguirlo, destacar entonces la actuación del jovencito Ángel Monte de Oca en su debut de un pase que por poco terminaba en goles. Hay que resaltarlo, ese debut de un muchacho que en el torneo pasado estuvo descollando buenos números con Nacional FC del buen amigo Pedro Núñez y Yolan Peña, que la verdad que hicieron un exceso de trabajo con ese muchacho. Un buen prospecto de Yolan y de Pedro, ¿eh? Sí, si tú le dices prospecto la palabra a Pedro, él se va a reír. No sé cuándo olvidó, se va a echar a ir y Yolan. Pero la verdad que es un muchacho que tiene madera para jugar fuera del país y qué bueno que esté en una plaza donde puede mostrarse el equipo de Zibao FC. Para mí el empate es justo. No me hubiese gustado que Moca se fuera con una derrota y le da ese embrión a Nimi. Ahora, si nos fijamos históricamente, Zibao siempre comienza como lento y luego va tomando el ritmo. Y Yolan Caldwell regresa a la liga. Es cierto que tiene unos cuantos años que no dirige, pero conoce la mayoría de los jugadores. No, no es un novato. No es un novato en nuestra liga. Campeón de campeones aquí. Güell, no hay duda de la calidad de este entrenador en los banquillos dominicanos. Y nada, ya hablando de Güell, hablando de Zibao, hablando de Moca, hablando de Alonso, no tenemos que ir a Jarabacoa. El Junior Mejía va a tener temporada completa. Recuerden que más o menos a mitad de temporada el Junior Mejía se inauguró y no estaba en las condiciones, o no estaban al 100% sus condiciones para decir que el estadio estaba completo. Hoy en día sigue así, pero sabemos lo difícil y la gran inversión que es acondicionar un estadio, que se toma su tiempo. Más cuando venimos de una pandemia, hay recuperación económica, se irá haciendo las cosas poquito a poquito. Se estrena José María Calderé. Se dice por ahí, no sé ustedes si lo vieron el partido, que el equipo de Jarabacoa tuvo unos muy buenos destellos de buen fútbol en esta primera jornada. El equipo de Jarabacoa vence a los del Pinedeles, que según nuestro compañero Javier Cadarzo, se perfila a ser una de las 12 enicientas de esta temporada en la Liga Dominicana de Fútbol. No sé tú, Joel. ¿Estás de acuerdo con Cadarzo? ¿Cómo viste el partido? No estoy de acuerdo con Javier. Es un equipo del Pinedeles que está trabajado. Se pueden mejorar muchas cosas. Será, no sé qué partido el vio diferente al mío, pero hay que respetar las opiniones de los colegas. Creo que Delfines es un equipo que se puede sacar muchas cosas. El profe Borilari está haciendo un gran trabajo, pero se vio un Jarabacoa que tiene una plantilla ya trabajada y que Calderé, que fue expulsado por ingresar al campo en una jugada verdad que es polémica. Creo que se le fueron los, como que perdió los papeles en un momento el profe y pagó por ello, aunque el equipo sacó una victoria. Imagínate que hubiera pasado, hubiese dado un empate ahí Jarabacoa en su casa. Calderé se la hubiese visto bien fea. Pasa que cuando tú ganas las cosas malas o no las buenas decisiones, se olvidan. No, y hablando y aclarando, discúlpame yo que te interrumpa, aclarando sobre la expulsión de Calderé, según declaraciones brindadas por Calderé a Javier Cadacho, él pecó de ignorante. Y en el break de hidratación, él entró al campo y lo expulsaron. Entonces él no sabía que estaba prohibido entrar al campo en el río de hidratación y por eso él dice que pecó de ignorancia y en ese sentido se llevó la roja y tiene que pagar las consecuencias. Bueno, ya está sacada la roja. Vamos a concentrarnos entonces en lo que queda del equipo del fitness. No creo que sea así. La liga está a todas las parejas. Los equipos vimos partidos que nadie pudo abusar. Incluso en el de aquí que vamos a hablar más, en un momento San Cristóbal también se plantó. O sea que la liga se ha ido equilibrando. No creo que Delfines sea una cenicienta. No para esta leve. Ojalá y puedan sacar hacia adelante. Pero veo que es un equipo que se puede tener buenos resultados. Con ello no he dicho que van a clasificar a la liguilla, pero van a hacer buen papel. Y ese 2 a 0 es un resultado engañoso. En el momento del partido, Delfines pudo haber tenido el 1 a 1 en sus condiciones, pero el fútbol no se trata de merecer, sino de resultados. Y quien llegó, Capellán, Ventura, pero sobre todo Capellán, Juventud, Divino Tesoro, sigue Jarabacoa con esta plantilla, rejuveneciéndola y también con veteranos que vienen a aportar. Katherine, dime tú, ¿qué viste de Jarabacoa? ¿Qué viste de los Delfines? ¿Sensaciones que viste en este partido? ¿Qué viste de estos dos equipos en la montaña? Primeramente, de Jarabacoa te comento. Sí, Jarabacoa ha dado un cambio. O sea, fue, a ver, para mí, de los cuatro partidos, de los ocho equipos, el que mejor jugó fue Jarabacoa. Sí, pero ese equipo está tocando desde que peleé. No vengan ustedes aquí, que descubrió el agua tibia. No, 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 no estamos quitando el agua tibia. Hay una base de pelea ya diseñada. ¿Quién quiere conocerlo? Pero, sí, la verdad que supieron inclusive de los extranjeros. Tienen una química tremenda, claro, tienen una ventaja, tienen mucho tiempo trabajando juntos. Este fue uno de los primeros equipos que comenzó. Y le ha caído muy bien su estadio, la fanaticada fue todo, todo jugó a su favor. No, no, ese estadio le cayó como no y el Leo, a un pueblo como Jarabacoa. Lo que sí me dejó dudas fue la anulación del gol. Eso fue lo que desató la polémica de que el DT molesto haya entrado al campo. Estaban en el break de hidratación. Sí, tengo entendido que no se puede ingresar. Al contrario, se supone que los jugadores son los que tienen que salir. Y así sucesivamente. Pero realmente me gusta mucho lo que había de Jarabacoa. Fuera de eso. Y si te fijas, después inclusive de la expulsión del DT, siguió Johnny, que es asistente, que está con Jarabacoa desde el principio. Y además de todo, ganaron y ganaron bien. O sea, dos jugadores, el primer juego está bien. Un equipo que tiene las ideas claras y comenzó con el pie derecho, a pesar de los errores cometidos por su entrenador, que no verá acción en la próxima jornada. O sea, estará de las gradas en el estadio Panamericano. Si no me recuerdo, la segunda jornada se va a jugar allá, Jarabacoa-San Cristóbal. Goles de Junior Capellán al minuto 11 y Sergio Ventura al 90 más 3 para el equipo de La Montaña. Ahora pasamos al siguiente partido donde los Reales, Atlético-Vegas Real, empató en el Cóndor con el equipo universitario OIM Fútbol Club 1-1, donde en el segundo tiempo fue que llegó nuestro amigo preferido y que fue el gol de Roberto Ávila al minuto 51 y ya más adelante Guillermo Meléndez en el minuto 80 marcaba el empate para los Reales. Caterin, el Cóndor vuelve a recibir el fútbol dominicano ya a la jornada 1 después de esa gran final contra Cibao. ¿Cómo viste este partido entre los universitarios y los Reales? La verdad que yo me quedo esperando más. Yo no sé si yo soy ambiciosa o codiciosa o no sé, especialmente de La Vega. Mira, muy buen inicio de OIM que tiene unas ausencias bien notables, bien fuertes en lo que es su plantilla y el juego. Y tiene un trabajo bien fuerte en esa LDS. Pero le hizo bien, le hizo el juego difícil a Atlético Vega Real. Fíjate que le costó empatar a la Vega, hay que decirlo. Fue un juego con miras y vueltas, ambos. Pero honestamente, yo, por lo menos yo, realmente vi a un Atlético Vega Real no sé, con dudas. Bueno. Jugaron tímidos. Bueno, vamos a ver. Los equipos de la 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 van calentando y después ya se van desarrollando. Pero no sé qué piensas tú, Joel. Se estrenaron Rafa Flores en OIM. También debutan los hermanos Baez, los Chicharitos. ¿Cómo viste este debut de estos jugadores en el conjunto universitario? Bueno, Edwin, varios debut interesantes en ese partido Atlético Vega Real y los universitarios, los Chicharitos en una nueva casa, nueva temporada, Rafa Flores sintiendo un nuevo aire, pero esa jugada de Juan Pablo Domínguez sacando ese gol, yo creo que ha sido una de las nuevas jugadas que hemos podido observar en este fin de semana. Creo que ambos equipos están entrando todavía en el calor del juego, faltan muchas cosas que corregir, que seguir trabajando en el día a día. Son equipos que van entrando en ritmo en competición. Ese uno a uno no me sorprende, para mí es importante que OEM saliera con un punto del Cóndor de La Vega. Sabemos lo difícil que se ha estado y lo difícil que se ha vuelto en los últimos años, que es difícil sacar con un punto o más una victoria de allí. Creo que es un resultado decente para el partido que se vivió, ya esos equipos eran entrando en el calor del juego así sucesivamente y dos estrategas que conocen la liga, ya son Tolongo, es un veterano de la liga y un conocedor del fútbol del Caribe, por otro lado tenemos a Abeba, que es un guerrero de mil batallas en nuestra liga dominicana de fútbol. Sí es, Joel, y bueno, luego de este empate vamos a un partido donde hubo goles, donde hubo goles y un dominio del equipo capitaleño en el estadio olímpico Félix Sánchez. El club atlético Pantoja golea, bueno, no se puede decir una goleada, fue 3-1, tres goles buen partido, buen inicio de temporada para Ronaldo Vázquez en el estadio olímpico Félix Sánchez frente a su afición y San Cristóbal que ya en un segundo tiempo cuando Pantoja bajó las revoluciones fue que dio esos chispazos de ese despertar con gol de Mon ese gol de Mon el viejo Mon como le dijo yo de cariño y nada, Catherine los guerreros ¿cómo los viste? este partido si te convenció vamos a ver si por lo menos este te convenció esta jornada Ah no, espérate que te lloró vivir desde el estadio primeramente felicitar a el atletico Pantoja por la puesta en escena me refiero a lo que se vivió de fuera del terreno muchas fanaticadas había muchas fanaticadas inclusive había muchos de San Cristóbal también buena asistencia realmente estuvimos en la jornada completa no podemos negar que en los pueblos la gente fue y apoyó sus equipos y aquí en Santo Domingo no fue la excepción este ha sido uno de los juegos de jornada regular donde yo he visto tanta asistencia aquí en Santo Domingo para para el que venga a criticar la asistencia recuerde el Félix Sánchez es un coloso se puede ver vacío pero es un coloso es demasiado grande es que tú lo puedes meter 30.000 personas y todavía se va a sentir vacío no 30.000 es una grada no 30.000 es que coge 15 es una grada 30.000 y se va a ver vacío no no se ve vacío está lleno es inmenso es inmenso es inmenso demasiado y o sea dime qué tiene que pasar aquí para meter 15.000 vamos a poner entre comillas tú vas para un evento donde puede ser que tenga más de 15.000 personas lamentablemente se va a utilizar el Félix Sánchez para mí mi opinión pero así así es la vida del espectáculo Joel bueno termina sí perdón wow Pantoja tremendo los guerreros o sea la primero me encantó la la camiseta segundo qué bien los preparó David o sea qué bien jugaron y qué bien me alegro muchísimo y quiero felicitar a Víctor Sánchez que es un chico que viene desde Moja que sé que al principio no la no lo pasó tan bien por el cambio porque bueno la costumbre y todo pero míralo ahí su primera jornada su debut con el clúatrático Pantoja cambio de equipo cambio de ciudad cambio de todo y un gol y qué y qué bueno me alegro muchísimo por eso para mí fue de lo mejor del juego completo y me gustan mucho los guerreros sí muy acoplados y todo San Cristóbal tiene que trabajar más sacar un mucho pero hay que trabajar eso es algo que estuvimos hablando en otro programa pero vamos a hablar más profundamente de lo que tiene que hacer San Cristóbal más adelante Joel me dijeron que no te gustó el juego de Pantoja no jugó bien jugó bien perfecto quizá en el segundo tiempo se bajó un poco las revoluciones la expulsión de Jeremy Weiss trajo con eso pero como quiero los guerreros lucieron superiores de cara al partido de Atlético San Cristóbal la gente estén pendientes venimos con un concurso para ganarse a camisetas de Pantoja la que usted diga la blanca la negra su side mandada a ser para usted así que esté pendiente cuando Eddie me lo permita esas intrusiones no sé si también tenemos al finalizar el video unas entrevistas con los héroes del partido David González y Ronaldo Vásquez si si tenemos intervenciones de David González y Ronaldo Vásquez y les recuerdo que ese concurso de esta camiseta del club Atlético Pantoja nos dijeron que tiene disponible la negra la que todo el mundo quiere la camiseta negra del club Atlético Pantoja si la quiere en blanca también pero normalmente me dijeron si le quiere en la negra está ahí disponible y para ganársela simplemente tienen que ir a la caja de comentarios dar el pronóstico del partido el pronóstico del partido del clásico del clásico dominicano que se va a jugar este sábado que hubo cambio en el calendario se va a jugar este sábado a las 7 de la noche y tiene que darle like al video like al video y ir a la caja de comentarios de aquí de este video poner su marcador su pronóstico y si se da feliz ganador y es un concurso válido solamente en República Dominicana haremos el envío donde usted esté y ya saben la camiseta del club Atlético Pantoja puede ser tuya ay 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 este control lo vamos a subir a Instagram para que la gente esté pendiente te iba a decir San Cristóbal la mayoría de sus refuerzos no jugaron ayer había muchos en la grada parece que no sé si hay problema con la inscripción o algo pero ese equipo de San Cristóbal va a jugar mejor porque con la pieza que se vieron tuvieron ciertos destellos la primera jornada yo nunca la tomo como parámetro ya yo creo que después la tercera no va bien todo el termómetro pero mi jugadora es sentados donde está el público de San Cristóbal que aparecía los extranjeros que veremos qué sucede qué situación está pasando con ellos porque fueron anunciados pero no se vieron en el terreno o sea que veremos qué sucede en cuanto a Pantoja Ronaldo Vásquez es un jugador con un gran techo Dinano Laro Rodríguez ese gran del fútbol dominicano en el video que está ahí arriba dio palabras acerca de lo que se ve de Ronaldo Vásquez yo quiero que usted vaya allá y lo vea estamos hablando de una leyenda viviendo el fútbol dominicano hablando de las proyecciones de Chivita tenemos un contenido único exclusivo así que usted no se despegue del saque inicial así es desde el terreno que llega al canal del saque inicial esta temporada 2022 señores el once ideal el once ideal publicado por la liga dominicana de fútbol donde también somos parte de mandar el nuestro y ya ahí se hace la selección final vio la luz este lunes y como portero del once ideal de la jornada uno está Mario Marte de Jarabacoa los defensores están Ernesto Trinidad de Pantoja Ibargüen de Jarabacoa Ruano de Pantoja y Carlos Rosel de Moca se me hace difícil ver a Rosel con la camiseta de Moca después de todos los años en Pantoja Osa también en el mediocampo de Pantoja Luis de Sibaba FC que tuvo un gran partido y anotó su su gol debutó con gol en el equipo naranja y Herrera de La Vega también en la delantera Ronaldo Vázquez que no se podía quedar con esa con esa demostración de buen fútbol de calidad que dio en el partido del Félix Sánchez Asconas de Moca el goleador de Moca en ese partido y Junior Capellán de Jarabacoa este es el once ideal de la jornada uno de la liga dominicana de fútbol y vamos a repasar rápidamente lo que es el calendario les recuerdo hubo cambios hubo cambios para el calendario de la jornada 2 y aquí ya tenemos el calendario oficial Moca va a recibir a los universitarios en el estadio olímpico de Moca a las 4 de la tarde este 19 de marzo también el 19 de marzo el clásico del fútbol dominicano Sibao Fútbol Club versus Club Atlético Pantoja a las 7 de la noche en el estadio Sibao FC allá en los predios de la Universidad Pontificia Madre Maestra de la Pucamayma en Santiago los delfines del este vuelven a su vieja casa vuelven al estadio de Vallaguana donde se van a enfrentar a Atlético Vegas Real y el Club Atlético Pantoja recibe a Jarabacoa en el Panamericano sin Calderet en la en el banquillo si tienen algo más que agregar chicos bueno que les recuerde Edu nuevamente que deben de suscribirse y decir el comentario en este video para optar por la camiseta de Pantoja para que la gente la obtenga totalmente gratis suscrito suscrito tiene que darle like al al video y su pronóstico allá abajo en la caja de comentarios para llevarse la camiseta 2022 de el Club Atlético Pantoja Katherine donde te podemos encontrar en las redes bueno estoy como Katherine así en todas las redes sociales y también estamos como fútbol total en todas las plataformas si es vayan y sigan a esa bella dama del fútbol dominicano el cuerpo del deseo así mismo yo no lo quería decir pero ya que tú lo dijiste yo lo puedo decir pero nada señores gracias por acompañarnos en este resumen de la jornada 1 de la liga dominicana de fútbol gracias a todos por su apoyo recuerden que este es el canal donde todo comienza esto es saque inicial en primer lugar gracias a vosotros por la entrevista y nada lo que queríamos nosotros era tratar de comenzar sumando de tres por el calendario que también tenemos a partir de ahora es una liga que acaba de comenzar que obviamente ningún partido va a ser determinante pero siempre con buen pie pues es importante y creo que hemos visto un equipo diferente al que acabó siendo Pantoja el año pasado con diferencias pero bueno todavía no estoy escuchando un fin de temporada y todavía no queda por el tiempo hay un reto grande que usted inició desde cero el año pasado usted vino y fue un total salvador las metas de este año digamos que son las mismas del año pasado llegar lo más lejos posible como siempre al final los equipos grandes como es Pantoja siempre he estado obligado independientemente de todo a llegar lo más lejos posible y a tratar de salir campeón este año sí que es verdad que hemos empezado desde el principio obviamente la plantilla se define en las últimas semanas de la temporada pero creo que el trabajo nos ha dado tiempo a hacer con ese que el año pasado queríamos pero que el tiempo obviamente por la premura de los partidos nos daba y creo que bueno pese a que estamos lejos se empieza la depósito bueno una pregunta trampa ya estaría cerrado todo por Pantoja no hay fichaje le apetece algún jugador a usted bueno la plantilla está cerrada obviamente lo que no somos todos los que estamos te puedo decir eso bueno no son todos los que están y a seguir trabajando que el torneo empieza ¿puedes hacernos la descripción de cómo fue esa jugada con el gol? ¿del mío? sí, tuyo bueno práctica tiro libre la verdad que vengo practicando la semana y bueno gracias a Dios que le pegué entre largo y se me dio te podemos llamar ya un joven veterano en esta liga por la temporada porque me ha ido despeñando ciertos números ¿qué podemos esperar de ti en esta temporada y cuáles son las metas para hacer contigo para el club? nada bueno de mí seguir trabajando con humildad como te dije la liga apenas empieza y esperemos que hoy te haces una liga donde mantas a ser bueno enviarle un saludo a toda la gente de Saque Inicial invítalo a que sigan viendo los videos nada que sigan apoyando la página de Saque Inicial que están haciendo un buen trabajo gracias de Saque Inicial de Saque Inicial